La cartelera TV, el canal educativo cultural del Perú, se transmite los viernes a las dos de la tarde a través de YouTube, ingresando en el link la cartelera programa cultural, bajo la conducción de Carlos Hernando Castro. Contáctenos al 960-541-339 o al correo lacarteleraprogramacultural.com. La cartelera TV, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. Bienvenidos nuevamente a la cartelera. Invitada May Alonso, bailarina profesional. ¿Cómo estás, May? Un placer un gusto tenerte acá. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a todos los televidentes. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, muy bien, aquí estamos, Carlos. Te van a ver en España, tu tierra. Oh, qué bien, mira, vas a llegar a mi país. Bueno, pues hola, mi querido París, ¿cómo estáis? ¿Cómo va por allá? Acaban de tener elecciones. Espero que salgan bien las cosas. Ah, acaban de tener elecciones, ¿no? Sí, el domingo pasado. ¿El domingo pasado? Ok. El 28 de abril, al final. Ok, ok. Pasamos. Tú eres bailarina de flamenco. Sí, soy bailarina de flamenco. ¿Dónde te iniciaste tu bail? En la tripa de mi madre. ¿La? En la tripa de mi madre. En la tripa de tu madre, en el vientre de tu madre. Exacto. ¿Esa fue tu primera escuela? Sí, porque yo cuando, de muy chiquitina, tenía como cuatro años, yo ya me ponía a bailar, descalza, me encantaba bailar, descalza. ¿Seguro que chiquita bailaba? Sí, ya, descalza. Y lo curioso que a mi mamá, o sea, cuando ella, pues bueno, pues por la mañana, pues quitaba las sábanas de la cama, para que de, bueno, pues de una silla y tal. Llegaba yo la sábana, la cogía, pero empezaba, ¡ahí! Me encerraba la habitación de mi madre, me pillaba a veces, y mi madre decía, uy, está, me ha salido Jaoyano. 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 Mi madre iba a comprar un troco. Ay, ay, ay. No, de verdad, ya era muy chiquitina, ¿no? Y me encantaba, era muy creativa. Se nota. Realmente, yo movía ya los brazos de una forma muy personal. Yo me acuerdo la primera vez que fui a un estudio de Rodolfo Otero, fue el primer bailarín de Antonio, un geniacillo. Ya. Y lo cual, pues me hizo una prueba pequeña, yo no había estudiado nada, nada todavía. Y entonces me dice, bueno, pues, él me dijo, bueno, pues fui con una falda, así. A ver, ya sé que no has hecho nada, nada, pero vas a hacerme esto, un redoble, pero un suave, se llama el primer taco negro, redoble en flamenco. Así vas a hacer, me vas a hacer... ¿Se puede hacer? Sí. ¿Cómo se? Así. Porque no tenía ni idea en ese momento, el redoble, ese es este otro cuando aprendes, pero cuando no sabía mi hijo hace esto. Ya, ya, ya. ¿Entiendes? Sí. Y entonces me dice, muy bien. Pero a la vez me vas a hacer una vuelta de la revolera que se llama el mundo del Thor. Y yo lo había hecho en mi vida, pero sí que había visto mucho de Thor, porque tengo algo de sangre tolera. ¿Por qué? Hoy ya te contaré. No sé si te lo voy a contar, lo bajamos secreto la segunda parte. Ya, la segunda parte de la entrevista. Claro que sí, claro que sí. Y entonces me cogí y me dice, me di la revolera y dice, a mí me estás engañando, tú ya has hecho algo a la música. Tú has ido a la música. Jamás he ido a ninguna academia la primera vez. Pues tú ya vienes de allá, de otra vida. O sea, suele decir... No, de otra vida ha venido. Sí, 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 sí. Ya, muy sabida tú con la danza. Así que ya te fue, ¿no? O sea, que yo, y yo me iba, bueno, porque tenemos el río Quisuerga, en Valladolid, que le llamamos la playa. Ya, tú eres Valladolid, tú eres Valladolid. Donde nace el castellano, señoras y señores. Sí, 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 sí. Y la primera capital de España. Allí comienza el sueño español de crear un país, de hacer un país porque entonces no había país en nada. Y de ahí sale la famosa historia un poco de ir a conocer un nuevo mundo que no creía nadie, ni los reyes, ni nadie, que podía existir un nuevo mundo. Pensaba que llegaba hasta un punto y se acababa. Ahí acababa. Y Cristóbal Colón fue el primero que dijo el soñador, ¿no? No, no hay. Pero ya le oyen a uno, que fue el otro, el otro ya... Sí, sí, sí. Ya querían muchos, ¿no? Sí. Y entonces sí, ahí nace nuestro idioma en castellano. Ahí en Valladolid, ahí empieza a crearse España. Ahí comienza, ahí comienza realmente. Es el corazón de España realmente. Exactamente. Es el corazón de España. O sea, viene desde un sitio privilegiado. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, los historiadores dicen, tú eres una verdadera española. Sí. O sea, tenemos alma conquistadora. Sí. Oye, pero el otro día estaba viendo tus fotos. Usa bastante rojo en tu vestimenta. Ahí decían, ¿no? Tu sombrero, ¿no? Dicían, qué loca. ¿Por qué? No, porque el rojo no se quema, pues mujer. Claro. El rojo del flamenco es como el rojo en los toros. Es pasión, se necesita. Para mí también era rojo. Si tú ves el color de la cartel era rojo, porque acá se vive pasión cultural. Tú tienes, te iba a decir, tú tienes tu logo ahí rojo. Así es. Yo lo he visto. Entonces el rojo, bueno, utilizamos muchísimos colores. Claro. Es cierto que el rojo es un componente muy importante. Así es, así es. Para el flamenco es parte de la vida, es parte de la sangre, es fuerza, es pasión y se conecta muchísimas cosas. Claro, claro que sí. Dime, ¿y tu primera escuela? Obviamente aparte del colegio, ¿no? De baile, flamenco. Mi primera escuela en que empecé yo a estudiar con Rodolfo Otero. Con Rodolfo Otero. Sí, empecé a aprender a estudiar. Estuve con las hermanas, que eran unas hermanas de Sevilla y hice más escuela bolera. Tenía un centro de estudios en Valladolid. Y ahí hacían más escuela bolera, que es más con castañuelas. ¿Tocan castañuelas? Sí, claro. Lo que pasa es que lo que ocurre, claro que tenía... A la patrón no sabía si no... Y entonces ahí estudias más las sevillanas con las castañuelas, las sevillanas boleras, que es como un poco la danza bolera, tiene mucho la marinera. La marinera norteña. Norteña, ya. Esa. Tiene muchísimo de las boleras. Hay una función grandísima. Ahí, ¿no? Y entonces, pero con Rodolfo hice flamenco. Hacía clásico, ¿vale? Porque los bailarines realmente, como profesionales, aunque tú te tiras por una rama porque es lo que te llama tu alma, tienes que estudiar bastante. O sea, es una obligación que tú mismo te tienes que poner. Aunque luego no lo vayas a utilizar, pero es conocimientos que están ahí. Claro que sí. Es muy importante. Claro que sí. Ser cumple, lo más. Entonces yo hacía ballet clásico, pues por la mañana. Ah, ballet clásico. Sí. La danza a la vez. Clásico. Pero lo hacía como... ¿El lado de los isles? Ay, no, 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 no creas que yo no. O sea, yo lo hacía como complemento de la carrera. Ok, está bien. Pero realmente yo me hacía una hora, una hora y pico. Pero de flamenco me hacía cinco horas, que era lo mío. Lo tuyo. O sea, ahí donde se la va a estar. Sí, 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 sí. Lo otro era el complemento. Que te viene bien porque luego podías dar clases de ballet, en el caso, puedes hacer otra cosa, aunque lo tuyo sea el clamingo. Y empecé con Rodolfo Otero y muy bien porque fue el primer bailarín de Antonio. Antonio, no sé si oíste alguna vez, el gran bailarín Antonio, el famoso bailarín de la capa. Sí, 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 sí. Que era pequeñito, sí, ¿no? Pues él bailó, estuvo con él en la compañía de Antonio. En la compañía. Entonces, claro, también estudió un poquito con nuestro gran genio de Valladolid, que fue Vicente Escudero, que fue el gran bailador alisoletano. El cual fue el primero que llevó el flamenco a los teatros. El primero que empezó a formar palés. El primero que metió el cubismo en el flamenco. O sea, ¿lo que es el cubismo? ¿Puedo? Claro, claro que sí. El cubismo de Vicente Escudero. Con la capa, con la capa. Ah, sí, ¿puedo? Ahí se me ve. Sí. Normalmente los hombres bailaban así, pero él llegó y dijo, no, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Esto es el cubismo. Él hacía esto, hacía esto, trabajaba el cubismo. Esto es el cubismo. Y él lo introdujo. Y no pasaba sus brazos de aquí. Y aquí. Y zapateaba con su cubismo. Y fue el primero, ¿no? Ya. Y bueno, pues de hecho él también inventó zapateados porque, claro, en aquella época hacer artista, bailador... No es como ahora que tenemos los medios tecnológicos y... Sí, pues. ...manos y servidos, de que, por ejemplo, para aprender el combate del flamenco... Sí, 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 sí. ...tenían que irse de maletillas. ¿Sabes lo que son maletillas? ¿Qué son las maletillas? Un maletilla. Por los que quieren ser toreros que van por la carretera con... No, ya, 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 ya. Sí, 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 sí. Ya existí un día, pero... Se llamaban las maletillas. ¿Tú has querido ser torera, no? No he querido ser torera, pero... Me quisieron enganzar a mí para que yo fuera torera. Ah, ya. Porque tengo un buen pellizco. Ya. Y ahí venían... Yo me acuerdo... Es que me estoy saltando de una cosa a otra. ¿Qué pasa? No, no, no. Es que yo me acuerdo... Que... Mira, la verdad... En Medina del Campo es un pueblo de Valladolid, un pueblo grandísimo. Que en su época vivieron muchos judíos. Y entonces tienen sistema judío, horarios judíos. Y para allí el domingo es el jueves. Porque es el día de los judíos. Claro, sí, por eso es. Un poquito... ¿Sabes, no? Entonces era muy de comercio. Trabajan mucho la madera, trabajan... Traían las telas de Londres. Ya. Y todo eso. ¿Qué ocurre? Que... Ahí hicieron un tentadero. Unas empresas importantes. Sí. Las cuales fui invitada, ¿no? Entre amigos, gente no conocida y tal. Venga, acabamos un tentadero. Con comida, flamenco... Y luego, pues... A tentar maquillas. Ah, de cerritas. Y yo fui con mis amigos y todo eso. Y empiezan a tentar a la... A la... A la... A la cerrita. Mis amigos por el suelo, esto es cierto. Dije... Ah, yo me voy a la cama. Así. Eso no lo haría ahora, ¿eh? Pero ahora que no... No, no, no. Es que no, es que te... No sé, la mente que te cambia, ¿sabes? Salí... Oye, empecé a darme unos capotazos y venga y venga, toma. Oye, muy bien. Empecé a darme... Porque yo sé la... Sé... Un poquito el tema de... Cómo mover un capote, la mureta... Y cómo andar en una plaza, ¿no? Así, ¿no? Y tal. Y... Y me acuerdo... Oye, no me cogía ninguna vez. Y sí que una de las veces me miró fijamente. Y le dije... Yo soy torera, no voy a ser torera. Diga. La mirada. Porque es que no me inspiras mucho. Nunca olvidaré ese... Ese diálogo que vi con mi me corría. Y ella parada. Nadie sabía. Porque, claro, yo estaba en el centro de la placita. En los priores. Y... Yo creo que voy a ser bailada porque ahí... Yo voy a llevar el mundo del toro. Esa nena mía, torera... Esa nena así. La voy a llevar al mundo del baile porque... El baile. En primer lugar, ninguna mujer latina. Y en segundo, yo la puedo llevar. Porque... Tú... O sea, es el poder con el poder... Para no morir. Quién va a morir, no va a morir. No. Entonces eso a mí no me interesa. Claro. No me interesa. No me interesa. Dije, eso no me interesa. Pero me vino muy bien vivir esa experiencia. Oye, pues ella se paraba y me escuchaba. Y yo la seguí toreando. Claro. Y decían todos. Oye, de verdad. Decían... Mira, es que ni la tiraste a la lesbiana. ¿Ves? ¡Vale! O sea, fue increíble. 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 Y la verdad que ahí... Ya con el tiempo pasó un tiempo y empecé a hacer mis primeras coreografías toreras. Hice mi primera coreografía torera hice con un tema de Vicente Amigo. ¿Y tus maestros? No, ahí no hubo maestros. Ahí no hubo maestros. Ahí me encerré yo sola. Tú sola te encerraste. Me encerré en un local, para que entiendas. De verdad. Yo prácticamente había estudiado bastante, ¿no? Pero yo en la parte ya me estaba encerrando. Quería ser yo. O sea, tienes que olvidar todo lo que te han enseñado. Tener las bases como dijo Picasso. Sí. Me comprendes y ahora deshace todo eso y empiezas a ser tú. Auténtica. Porque tienes que ser auténtica. No puedes ser confiada. Está muy bien todo lo que aprendió. Si no, no podría deshacer, es cierto. Claro. Entonces tienes que tener una disciplina y todo, ¿no? Y la sigo teniendo en algún sentido. Entonces yo cogí y en un local de una amiga mía me encerraba. Un local que era, o sea, se va virgen allí en España porque es que el suelo no estaba ni echado ni nada, ¿no? Pero yo me cogí una tabla, lo que es el amor. Algo, ¿eh? Algo, ¿eh? Lo que es el amor era algo. O sea, no había ni luz, pero ni una zona, no me importaba, ni un garaje. Y ahí me metía para ser yo. Así empezó, así y seguía eso, pero nadie lo sabía. Que quería ser yo. Dejé de utilizar los espejos. Porque yo me dije a mí misma que el espejo le tengo aquí. Ah, ok, ya. La simetría, ya había estudiado el espejo. Entonces yo mi simetría, sé que es esta, la otra, sé que tengo que hacer esto. Ya mi espejo está aquí. No necesito. Yo no trabajo con el espejo. No trabajas con el espejo. Pero hay dos cosas que la tienes. No trabajo en el sentido de montar coreografías con los niños, trabajo. Pero en el sentido de mi trabajo personal, yo no trabajo con el espejo. Ok. Porque, o sea, yo llegué a un punto de decir que mi espejo estaba en mi mente, que todos mis movimientos estaban aquí, que yo me veía aquí y yo lo tenía que plasmar físicamente. No trabajo con el espejo. No trabajo con el espejo. Y he conseguido todo lo que pasa. Pero hay artistas que sí trabajan en el espejo, ¿no? Sí. Para mí es perderte. Bueno. 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 Bueno, cada uno tiene su forma. Sí. Pero yo dije, no, dejé. Y bueno, pues ya se fue creando y ya fui descubriendo poco a poco quién era, lo que podía hacer, lo que yo quería hacer en la danza, lo que quería dar, lo que quería plasmar. O sea, te vas descubriendo y te recupres constantemente. Eso nunca muere. Es cierto. O sea, punto también. También es lo importante evolucionar interiormente. Interiormente, claro. Es importantísimo. Si no evolucionas, no habitas. Un amigo mío a veces me escribe desde España. FACE. Es guionista. Ah, ya. De teatro. De teatro. Y me dice, ¿qué tal Perú? ¿Cómo te va? Y tal. Pero yo soy guionista. Y el arte. Y una vez me dijo, piensa una cosa, piensa que el arte es muy relativo. Uh-huh. Entonces, mi niña, me quedé ahí, ¿no? Relativo. Oye, canta, André, que tú, y dices una cosa. Y mi niña lo fui madurando. No, 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 no. Lo fui madurando. Y me di cuenta, pues sí, es relativo porque primero eres tú, tu esencia, el cómo estás, el cómo te sientes, el pulirte a ti mismo, a ti misma. Y entonces, tú artísticamente lo que ejecutes va a ser, digamos, un espejo de ti mismo. Sí, pues. ¿Cómo estás espiritualmente? Así va a estar tu arte. Eres una piedra bruta que tienes que limarla para tratar de que sea piedra perfecta. Sí. Eso es pues. Y entonces, sí, la verdad que yo siempre me he trabajado mucho como interior, me he visto a mí misma, quiero verme, mejorarme constantemente. Oye, ¿por qué gruñes por esto? A ver, ¿por qué te viene esto? ¿Por qué te da por dolor? O sea, cosas así. No, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Eso hay que pulir, hay que pulir. Tienes que ser libre, tienes que ser feliz. La felicidad viene de dentro. Tienes que respirar libertad. Sí, pues viene... Tienes que ser independiente pero a la vez saber que vives con el mundo. Sí, pues, exactamente. Es complicado llegar a eso. Pero cuando lo vas comprendiendo lo entiendes. Es el nivel de madurez también. Sí. Que empiezas a... O qué filosofía lo que estás hablando. O sea, entender, entender cómo, cómo sea todo eso. Dime, May, tu primera presentación artística. Es decir, mi primera presentación artística... Bueno, pues cuando era una niña... Que no había ninguna... ¿Lo había de ser así? Oficialmente. Ah, oficialmente. Ya, con tu... Con todo, sí. Fue en Valladolid. Valladolid. En... Fue en... En Caja... Ay, en... Ay, ¿cómo se me llaman? En Caja España, se llama. Caja España, ya. En el auditorio. En el auditorio. Ahí. Ahí. Fue mi primera presentación. Tu primera presentación. Sí, era un... ¿Quién te acompañó? Sí, me acompañaba un guitarrista de Madrid. José. El cantador. Oye, no recuerdo eso. Es que no me gustaba mucho. Ah, ¿no te gustaba mucho? Ah, ya. Por eso era entonces. Sí. Y... Percusión... Miguel. No, Miguel guitarrista. José. Oye, ¿y el cantador que no recuerdo? Porque no... No mucho. Pero era un ciclo de conferencias. Sí. 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 Pero todavía hay puntos muy dudosos de ciertos puntos en el flamenco. Bueno, sabemos dónde ha nacido y cómo ha nacido. Claro que sí. Eso sí, está claro. Dime una cosa. ¿Y a qué bailarina admiras hasta el día de hoy? ¿Tienes un modelo o un referente de alguna bailarina? Claro. Carmen Amaya. Carmen Amaya mismo me encantaba. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Carmen Amaya. Carmen Amaya. Ok. Sí, fue una revolucionaria con la que revolucionó el zapateado. El zapateado. El zapateado. Era catalana. Sí. Y es la que revolucionó. Pero también una referente que tengo que no pertenece, digamos, a este siglo, es Isadora. Y para mí fue un gran referente. De hecho, es una mujer que se ha escrito muchísimos libros sobre ella. Se ha estudiado mucho sobre ella y era una mística. ¿Mística, no? Sí. Para mí es un gran referente. Una referente. ¿Cantas? No. No. Hago gorgolitos. ¿Cómo es hacer gorgolitos? Que ni canto, ni voy, ni vengo. Vamos, que nos vamos. Qué interesante, qué interesante, qué interesante. Dime otra cosa, ¿cómo llegas a Perú? ¿Cómo llego a Perú? Ay, amigo. Es una novela. Es para un segundo programa. Ah, para un segundo programa. Alguien contactó conmigo, de Trujillo. Ya. Con lo cual le gustó mi trabajo, mi sistema de enseñanzas. Y pensaba que era muy obvio que viniera a Perú, pues para, en particular, para impartir ese tipo de enseñanza, ese tipo de pedagogía a los niños. Me gustó la idea de hacer tus representaciones que conozcan, no sé, hacer cosas en Perú. Me gustó la idea, me gustó y eso, se presentó todo eso. Y bueno, me dice, tenías que venir, estar aquí un tiempo y tal. Yo no maduré, la verdad que tardé bastante tiempo en decidirme, y ya seguíamos escribiendo, hablando, yo viendo los trabajos que hacía porque tenía en la academia. Sí. Y bueno, pues en principio, bueno, pues dije, ay, pues mira, creo que es algo que me ha traído Dios. Puede ser que no es una salida, porque España también estaba un poquito ya ahí. Estaba con problemas de España. Y más, yo no estaba un poco así, estancada, digo, puede ser Dios que me esté traído. Claro. Bueno, pues llego en Perú, queridos, quedo en Lima, que me van a recoger y nadie me va a recoger. Me veo en el aeropuerto de Callao, más sola que en la una de la bandera. Nadie te fue a recoger el aeropuerto. Y me fue a recoger el aeropuerto. Ahora me río, ahora me río. Claro, ahora te río, pues sí, pues sí. Y yo con mis maletazos y mis tacones, ahí yo... ¿Tu capa? Mi bolsazo. Y yo con mi bolsazo. Y yo miro atrás, nunca vi España tan lejos, nunca vi. Como no conocía a nadie en el país, a nadie. Digo, Dios mío, ¿qué hago? Esto es un sueño. Estos son ridículos, estos surrealistas, esto no puede ser. Bueno, claro, hace un momento dije de todo sobre esta persona. Imagínate, no. Y ya llamo por teléfono, no me coge el teléfono. Claro, empiezan a hacer casas. Señoritas que trabajan en el aeropuerto. No, con gata, sin más, me prestaban una tarjeta. Que no, esto está bien. Digo, Dios mío. Digo, con esto, lo siento. No, pero no. Y encima hay que tener cuidado aquí, no sé. ¿Qué? Ay, Dios mío. Yo estaba así. Salgo. Yo quiero ir a un sitio a dormir esta noche. Ya se aborodía, de verdad, de verdad. Decía yo conmigo, esto ya no puede ser, ¿no? Y llamo una voz de un señor a mis espaldas. Hola, señor. Señorita Plapa, señorita. Mi primer ángel. Digo, ay, señor, lo que me ha pasado. Trabajar en el aeropuerto. Y ya él me llevó ante su esposa, tal, tal. Y dice que la cosa, mi Dios mío, yo quiero dormir. Se llamó a esta persona de Trujillo. No coge el teléfono ni nada. Ya, y... Ay, rompía llorar de la rabia, de todo. Y ya me llevaron a una monostar que está por ahí. Que hayan... Que hayan muchos turismos. Evita, vuelvo a mi beraña y tal. Y yo dejo de ese diente me levanto. Digo, me quiero ir a Trujillo. Quiero hablar. Quiero ver. Quiero toda la decisión por el teléfono. Y sí, me iba con la policía. Voy a hablar. Conclusión, ya, ya me fui a Trujillo. Y ya, bueno, pues, sale con... Con nuestra patrulla que es Unibar. Le dice, mamito, vamos a ayudar al conté. Qué locura, qué locura, Fernández. Ahora que es un esguido. Es amigo, él y su esposa es un amigo mío. Qué locura. ¿Dónde está este pico? ¿Dónde está este pico? Me encanta. Digo, no sé. Vamos a su casa. Vamos a la visión. Dame la foto. Dame la foto. Este no vale para nada. O sea, te engañaron, te engañaron. Este, 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 este es un... Este es un don Dalí. No sé qué otro. Íbamos a su casa. Le dice, no, no, yo ahí ya. Dice, no estás pegada. Dice, pues, me he pegado por aquí. Y tal. Vamos por recreo. Organizando el recreo de Trujillo. Y digo, pues, por aquí. Dice, no, venga, te voy a acompañar a ver cómo estás y tal. Y ya. Ya me acompaña de todo y se va. Y luego vino y me trajo pollo, colinas al lado. De un solo choco. Y le decía, ¿sabes qué? Y le decía, ¿sabes qué? Tú te tienes que quedar en el Perú. ¿Por qué te han traído para algo? No para que te quedes. Claro. Ya conseguimos hablar con el tipo. El tipo... Mejor no decirlo. Un desastroso increíble. Vuelvo a Lima. Y ahí, claro, vuelvo a Lima en el hostal donde me habían guardado las maletas. Todo. La verdad que... Que la verdad me fue muy bien. Y el Perú me dice, ah, tú te venías con el manto de la Virgen porque, Javier, no te pasó nada. Mucho, eh. De verdad, eh. Oye, que estuviste muy bien protegida y mi primer ángel era esto. Todo. Y ya decía yo. Estuve en el hostal casi de días viviendo. Pensándome. Bueno, viéndome. Llevar a la mano. Miradores. Hablé. Bueno, yo como había contactado ya con municipalidades, como yo. Me decía, no, por favor. Queremos tener entrevista contigo. Nos encanta tu trabajo. Es muy interesante todo lo que haces. Y ya me escribían, me escribían eso tan malo. Digo, yo he venido para algo. Y yo tenía así como yo. Y ya dije, mira. Mira, cojo un billetero, me quedo. Ya que estoy. Feliz en el Perú. O sea, todo el mundo. Este era el sitio donde tenías que estar, pues. Sí, pues. Claro que sí, claro que sí. May, para información del público que quieran estudiar contigo, ¿a qué teléfono te ubica? Sí, en mi teléfono. Os voy a dar mi teléfono. Mi nombre es Mayden Pilar. Eh, doy clases tanto para niños como para niños como para niños. jóvenes y adultos. Bueno, niños. Jóvenes y adultos. Eh, también los niños y niñas donde se trabaja mucho, ¿vale? Y estoy mezclando mucho con danza y jazz para que las niñas tengan un complemento más amplio de la danza, ¿no? Más complementario. De la danza. 7888. 8888. Tengo mi Face. Bueno, tengo a Mayden Pilar de Danza. Puedes también contactar conmigo con el Face. Pilar Alonso Loreto. Sí. Y con toda confianza me llamáis, me preguntáis lo que deseéis, que os voy a dar toda la información necesaria. Para terminar la entrevista, Pedro Soto influenció mucho cuando se encuentra con Paco de Lucía. ¿Qué? La percusión, el cajón. Ah, no, es que Paco de Lucía creo que la primera vez que vino a Perú. Sí, pues. Eh, se enamoró del cajón peruano. Sí. Y se lo llevó para España. Sí, pues. Y nosotros lo utilizamos al flamenco, pero no usted. No, ¿sabe por qué? No, ¿sabe por qué te digo? Porque acaba de llegar un gran percusionista, Omar Hernando. Qué bueno. Ah, pues eso justamente te dice la pregunta. ¿Por qué? Porque Caetro le obsequia un cajón a Paco de Lucía. Y él se lo lleva, pues. Sí. Claro, sí. Y de hecho desde que Paco de Lucía lleva el cajón se intentó incorporar el flamenco. El flamenco. O sea, se trabaja en el mundo del flamenco ahora mismo es, vamos, es indispensable. Está constantemente. Claro que sí, claro. Claro que sí. Me aprecio, Amae. Un placer, un gran gusto lo que he tenido acá. Y próximamente vamos a informar al público del alabo que vas a cumplir el programa. Ay, muchas gracias. Ya iremos contando. Así es. Un momento un poquito así, ¿no? Así es, así es. Para terminar la entrevista, ¿nos puedes regalar algo de tu arte? Así, acá nomás. Bueno, un poquito así porque aunque estoy como en la chancletilla. Sí. Pero así un poco, a ver, inspiración. Bueno. 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 Porque ya vamos a empezar a seguir. ¡Gracias! En el link, la cartelera Programa Cultural, bajo la conducción de Carlos Hernando Castro. Contáctenos al 960-541-339 o al correo lacarteleraprogramacultural.gmail.com La Cartelera TV, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado.